Me parece que necesito un punto. ¿Qué? ¿Qué pasaste con él? A la izquierda y el brazo izquierdo. ¡Ay mamacita, ahora estoy a derecho! ¡Ja, ja, 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 ja. Oye tú, así no se mueve el coche y coche. Pero esto es único que sí ha sido. ¡Mira, prende y salve el coche! ¿Esta se llama? ¡Mira, claro que te la traigo, ¿no? ¿Aquí no ves? ¿Por qué no la tomas? ¡Ahora estoy en realidad! Estando los...? ¡Mira, chica, chica! ¡Mira, chica! Abr poi cero, ¡Mira, chica!!! ¡Gip! ¡Buvelar! Aire. No, 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 no. No, 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 no.